Los niños le pedimos a cada raza que pongan los ingredientes necesarios para que se cocine la paz mundial y en este 12 de octubre, troben, 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 amiguitos, vengan, vengan. Yo les cuento que en un día, 3 de agosto, Cristóbal salió del puerto. Los reyes lo autorizaron para el gran descubrimiento y hoy para los colombianos es gran acontecimiento. Llegaron hacia acá todita la expedición y disfrutó de los viajes el jovencito Colón. Te levantaré calaveras cuando salieron de España y después de muchas penas culminaron gran hazaña. En la época de 1400, un navegante llamado Cristóbal Colón propuso a los reyes de España encontrar una nueva ruta comercial entre Europa y Asia. Dadme tres barcos equipados. Atravesaré el océano en tres meses para llegar a Asia. Intercambiaré mercancía a bajo costo. Estoy de acuerdo. Reclamad tres carabelas en el puerto de Palos. El 3 de agosto de 1492 parten del puerto de Palos tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón no contaba con encontrarse un nuevo continente en medio de su camino. Llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla del nuevo continente. Fue poco después que Américo Vespucio, gracias a la cartografía, descubrió que no era Asia, sino un nuevo continente. América. Entonces, comienza la colonización europea en tierras americanas. De España a América, traen plantas, animales, esclavos africanos y enfermedades que afectaron a los indígenas. Los españoles se asentaron en tierras americanas. Y con las tres carabelas, Colón llegó a las indias, pero en realidad estaba en América Latina. Luego de aguantar calor del viaje hacia el occidente, descubrieron Salvador sin saber del continente. El 12 de octubre se comenta el día de la raza en todo nuestro país. Colorín colorado, esta trova se ha terminado. Zapaticos rotos, mañana te encuentro otro.